¿Dónde está? Le digo, ¿a qué? Si a él nunca le gustó que yo iba fuera al gobierno Ya no No he ido más Una vez que me diga, ya no voy Con esa prensa sí salen bien grandes ¿Esta se parece a calle? ¿Esta mueve se parece a calle? No, a su mamá ¿Te parece más a su mamá? Y nada, mamá Créame que Cristina se parece y tiene toda la cara de mi madre Ah, sí Te digo que yo no la he visto ¿No la he visto a Cristina? Esta no se parece a su mamá Sí, le han parecido Las otras sí le han parecido a su mamá Pero ella no, yo no la encuentro No, es Cristina la que se parece mucho Bueno, esa sí se parece La fotografía de mi mamá Cristina, Rufina se parecen a tu mamá Pero tú no Bueno, yo no ¿Qué tal? ¿Cómo que sí? Está secando ¿Cómo que sí? Ándale Está reprobando No, yo siempre repruebo Ya viste, va a salir Y tu mamá que vas a comer ¿Qué tal?